Perdón, pido de antemano, perdón por las cosas que voy a decir en este video Pongo en aviso a la gente, a ustedes, que estoy muy molesto Y que voy a decir algunas cosas que tengo adentro Sobre claramente la temprana eliminación de la selección peruana ¿Cómo están amigos? Soy Igualo, les doy un fuerte abrazo, bienvenidos una vez más a PDT 29 de junio del 2024, antes de empezar el video, suscríbanse al canal Estamos por llegar a los 50.000 suscriptores, a ver si nos ayudan Suscríbanse al canal, activen la campana, dejen su like y compartan el video con sus amigos También síganos en nuestras redes sociales Tengo que empezar por aquí 1995, 1996, va, alrededor de 30 años que la selección peruana no quedaba eliminada en fase de grupos Y estas son cosas que la prensa no te va a decir Fosati ha quebrado un récord de casi una vida entera En mi vida, tengo 40 años, no tenía recuerdo visible de Perú siendo eliminado de fase de grupos de Copa América Me van a decir, gualo, pero normalmente en la Copa América clasifican casi todos menos el último Bueno, que Perú quedó último Perú quedó último con un punto Peor aún, Perú quedó último con un punto Sin haber anotado un gol En un grupo en el que estuvo con Canadá No fuimos capaces de anotar un gol En la Copa América Y bueno, vaya y pase, el fútbol tiene sus cosas Pero ahí es donde entramos al análisis Y tendríamos que entrar al análisis y ver si es que verdaderamente hay responsabilidad de Fosati Porque yo he sido muy claro con ustedes desde hace bastante tiempo A diferencia de tanta gente que vive de la selección peruana Nosotros vivimos de nuestra opinión Y nos casamos con nuestra opinión Y fuimos bastante claros que esta selección iba a ser un punto en la Copa América Y que iba a ser un papelón sin precedentes Desgraciadamente tuvimos razón Pero ¿por qué tuvimos razón? ¿Cuál fue el análisis que estuvo detrás de esa sentencia? De fracaso inconmensurable Lo primero es que es tan evidente que siento Que lo hacen a propósito, lo hacen por joder Voy a retroceder un poquito en el tiempo A las convocatorias de la selección peruana de fútbol Las máximas apariciones Las más importantes apariciones dentro de nuestro alicaído fútbol De lo poco que tenemos Como universo de futbolistas convocables Los mejores que han aparecido en los últimos 5 o 10 años Son extremos Brian Reina tiene 25 Oliver Sone tiene 23 Franco Sanelato tiene 22 Micausa Grimaldo tiene 21 21, 22 En conclusión tenemos por lo menos 4 extremos sub 25 4 extremos sub 25 Que nos podrían servir no solamente para esta Copa América Ni para estas eliminatorias Sino también para las que siguen Y por ahí algunos para las que siguen después todavía Franco Sanelato debutó hoy con Perú eliminado En la Copa América Grimaldo jugó apenas 10 minutos En los 3 partidos Oliver Sone jugó hoy De titular Porque Andy Polo arrugó En la previa del partido Porque si es la verdad Andy Polo arrugó A la gran oportunidad de enfrentarse En la Copa del Mundo Y acá quiero hacer un paréntesis O lo digo después O lo digo después Como un equipo que tiene las mejores Sus mejores apariciones por las bandas Con jugadores que te hacen métrica Con jugadores que te hacen rendimiento físico Sanelato Sone Están enteritos Y si quieres lo pones Andy Polo tenía 5 extremos Pero cegado por su Por su propia incapacidad Porque esa es la verdad Fossati Es un entrenador que vino acá Y se encontró con una serie de condiciones Y temas extradeportivos Que le ayudaron a conseguir un logro Que no conseguía hace más de una década No es que Fossati sea el gran entrenador Un entrenador Totalmente cegado Por su propia incapacidad Que no fue capaz de entender Algo que nosotros entendimos hace semanas Y que ustedes escucharon en este programa Más de una vez Perú no tiene gente Para jugar 3-5-2 ¿Por qué? Simple Porque el 3-5-2 no usa extremos Y a nosotros Nos sobre extremos Si algo tenemos Son extremos Y Perú no tiene Un buen 9 Un gran 9 Imagínate 2 Para poner los 2 delanteros Del 3-5-2 Perú no tenía gente Para jugar 3-5-2 Y eso no lo averiguamos hoy No lo decimos hoy Con el resultado Ahí están los videos Lo dijimos hace semanas Era absurdo Jugar 3-5-2 Con este equipo Con este plantel Con este universo De jugadores convocables Que lo que te pide a gritos Es un 4-3-3 A gritos Te pido un 4-3-3 A gritos Te pido un 4-3-3 Con Reina Sanelato Por las bandas Y la padula Al medio A gritos Te pido un 4-3-3 Pero eso es evidente Para cualquier imbécil Para cualquier imbécil Para cualquier imbécil Menos Para el loco Porque no hay otra palabra De Jorge Fosati Un loco incompetente Que fue incapaz De darse cuenta De que en su plantel No tenía lo suficiente Para un 3-5-2 Y aún así Cegado por su propia incapacidad Fue a una Copa América A tirar la dignidad De un escudo En el medio de la cancha Y dejarla regada Como cualquier basura Ese es el análisis Perú Esta selección peruana Es verdaderamente El mejor equipo Que podemos armar Para mí no Para mí ni de cerca Somos La selección Que llevó Fosati A la Copa América Es la mejor El mejor once El mejor equipo Ni cagando Este no es El mejor equipo de Perú Es la terquedad De Fosati De jugar en un sistema Que te obligaba A jugar con Edison Flores De delantero Que te obligaba A convocar Al Tunche Rivera Que te obligaba A tener un Paolo Guerrero Con 40 años Que ya es la justa edad Hay que ser serio Hay que analizar Hay que trabajar No es Yo juego 3-5-2 Y a la mierda No importa Si tengo o no tengo Los jugadores Para mí el 3-5-2 Y punto No, hay que analizar Hay que pensar Hay que adaptarse Es una virtud Cambiar de opinión Y si hablamos De cómo empieza Todo esto Convocando a un jugador Como Cristian Cueva Con la rodilla rota No tiene ligamentos Ese muchacho Juega sin ligamentos Esto para mí No tiene perdón Lo que ha hecho Fosati con la selección Peruana No tiene perdón Ha conseguido algo Que en la previa Parecía imposible Ser peor Que Juan Reynoso Ha conseguido Ser peor Que Juan Reynoso Uno de los peores Fosati no puede seguir Como entrenador De la selección Peruana Un solo día Porque hace cosas raras ¿Qué pasó con Piero Quispe? Que fue titular Fue titular en todos los partidos Ha dado la labor De crear Peligro ofensivo ¿Por qué? Si fue titular en todos los partidos Hoy simplemente no jugó No tuvo un minuto ¿Por qué? ¿Será que lo estaba cuidando Del ridículo? ¿Será que iba a quedar expuesto Finalmente el ridículo El papelón La desgracia del jugador Que es Piero Quispe Ante el campeón del mundo Claro, contra El Salvador Contra Nicaragua Contra República Que bacán Mira Pierito Uy, increíble Pero saben Que contra el equipo B De Argentina Del campeón del mundo Iba a quedar muy mal No los expuso Andy Polo Va a saber que Andy Polo Que se hizo lesionado Para mi gusto Y mi punto de vista No tengo la información médica Pero a mí no me sorprendería Que Andy Polo juegue tranquilamente La primera fecha de clausura Acuérdense de mí Graben clip de este video La primera fecha de clausura Andy Polo va a jugar ¿Por qué no jugaron Andy Polo Y Piero Quispe hoy día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quiénes asumieron ese rol? Oliver Sone Sergio Peña Jugadores que Dentro de lo que se podía Porque Argentina Es un mucho mejor equipo Que nosotros Incluso el equipo B Dentro de lo que se podía Tuvieron rendimientos aceptables Para mí El top 3 Te lo digo ahorita De antemano Galese López Peña Mención honrosa Oliver Sone ¿Ah? ¿Pero quién se hizo cargo De la selección? Pablo Guerrero Pablo Guerrero Sergio Peña Cartagena Zambrano Calen Galese ¿Dónde están los grandes Referentes de Universitario? ¿Se les hizo agua? Aldo Corzo Un fuerte abrazo Aldo Corzo Que hoy día Hoy día estuvo Aceptable Por lo menos Dentro de lo que se puede Porque esa es la verdad La Argentina fue muy superior Dentro de los 6 puntos Que era el tope Con 6 puntos Tuviste un partido increíble En esos 6 puntos Para mí está Galese Está Peña Está Corzo Está Sone López Hay varios jugadores En esos 6 puntos Que no alcanzan Ni hablar para ganarle Al campeón del mundo Al campeón del mundo También hay que decirlo ¿No? Y hay muchas cosas Más que quiero decir Pero te lo voy a dejar aquí Suscríbete al canal Activa la campana Deja tu like Y déjame tus opiniones En el cajón de comentarios Que quiero saber Te quiero leer Arriba Alianza Fosati Chao